En el canal oficial de Independiente Messi saludamos a Devin Cetre, Devin bienvenido que bueno verlo otra vez la gente está muy contenta con su presente hoy en el fútbol argentino bueno sé que cómo está hoy que vino a acompañar al equipo cómo va todo acá en buenos aires en la plata bueno quiero saludar a toda la gente independiente contento muy contento feliz de de reencontrarme con compañeros amigos se cruzan muchos sentimientos porque hace poco he estado con ellos ahora me toca desde afuera pero contento contento y con ganas de que les vaya muy bien esta noche oiga sumó usted muchos hinchas a estudiantes a la gente de medellín comentaba en las redes hizo fuerza celebró el campeonato me imagino que les crearon un montón es impresionante la verdad es el apoyo que me da toda la gente de medellín es es impresionante muy agradecidos con todos ellos como siempre lo he dicho desde que estaba ya muy agradecido en mucho cariño para ellos y entrar a las redes y ver tanto hincha de medellín agradeciéndote felicitándote es hermoso que extraña de medellín en esto de colombia en estos pocos meses que ha estado aquí en buenos aires no de colombia siempre va a extrañar va a extrañar todo obviamente extraño estar en el de la tabla así jugando con la camiseta el robo y no todo compañeros la gente de oficinas a todos que me tienen un cariño yo les tengo un cariño muy grande y obviamente a la familia a mis hijos y no agradecido no preguntar un par de cositas rápidas hay para que terminemos y dejarlo libre y agradecerle por por estar con nosotros la comida favorita argentina engrasado que es que comida extraña de colombia se pica algo valdea paisa el jugador que lo sorprendió cuando llegó al fútbol argentino que haya enfrentado que voy a conocer estudiantes que haya enfrentado el gol que más que más le ha gustado que ha hecho aquí ya en estudiantes el estudiante es el primero contra central de córdoba como fue un poquito de inscripción ahí porque es muy famosísimo el de el de Kevin de Braudy cuéntelo ahí cortico para que la en todo contra golpe me tiré al balón controlo en cara lateral saco hacia mi pierna y saco como el que él hizo nacional pero de derecha no bueno ahí lo dejo para que se despide la gente la gente estaba muy feliz con tus buenas actuaciones y sabes que esta es tu familia roja que siempre te va a acompañar muchas gracias bueno hinchada poderosa por acá saludándolos extrañándolos mucho los tengo en mi corazón es algo muy lindo lo que siento cada vez que que es una publicación o me están felicitando escribiendo por la red así que agradecidos con usted y le mando un saludo y muchas bendiciones